buenas amigos photoshoperos como están bienvenidos a este vaticanal o photoshop canal como quieran decirle vamos avanzando nuestro proyecto que nos está quedando así por el momento les recuerdo estamos trabajando sobre esta imagen en el fondo el auto mono rueda que hay un vídeo en el canal en el que les muestro cómo crearlo para que me sigan paso a paso y estamos tratando de crear esta composición sí que tiene bastantes efectos y cosas en las que ahuecamos o sacamos las letras para que sean transparentes así que llegamos hasta este avance y lo que vamos a hacer ahora es vamos a quedarnos con un solo texto de un costado y en este otro costado vamos a agregar el loguito de youtube que lo tenía por acá acá está para que eliminó esto así no es lo que hice y de paso todo esto que está acá vamos a acoplarlo así se ve como si como se los voy a dejar ustedes en la descripción bien ustedes van a tener así como una capa de fondo bloqueada bien lo que vamos a hacer ahora es quitarle el fondo a las letras de una imagen así que lo que vamos a hacer primero es desbloquear la el candadito para convertirlo en capa y vamos primero a concentrarnos en la palabra youtube después en el logo una de las formas podría ser utilizar la varita mágica y seleccionar ui elegí cualquier cosa seleccionar la letra y en este caso fíjate que yo no tengo seleccionado esto de contiguo ni lo de mostrar todas las capas bueno igual hay una sola capa así que no importa pero mira lo quiero mostrar si yo no tengo esto seleccionado me elige todo lo que es de color igual a lo que toque si si toco acá contiguo lo que me hace es elegir de a una vez bien y acá debería como sumar selección así que asegúrate de setear bien esta herramienta y destilada hago clic acá en youtube y ya la tengo seleccionada lo que voy a hacer ahora es voy a hacer unos pasos adicionales y va a ser lo siguiente voy a crear una voy a duplicar esto que seleccioné para no trabajar sobre esta capa de fondo bien para eso te voy a mostrar la ruta capa nueva capa vía copiar control j este es el atajo que yo uso control j mira lo que hice hice una copia de lo que seleccioné perfecto para ayudarme y tener un fondo un poco más que me ayuda la visión ahí relleno con blanco y vuelvo como lo rellene control y backspace que me lo relleno con el color de fondo que yo tengo acá blanco eso lo digo en otros vídeos también bueno muy bien que hacemos ahora ahora lo que tenemos hacer lo que lo que queremos hacer es eliminar el fondo de este texto lo voy a hacer de dos formas distintas paso número uno me acerco pienso y digo bueno voy a elegir todo el texto a esta youtube bien en el caso de que tengas imágenes difíciles de este estilo eso puede ser porque el pixel está roto o difuso y ahí se complique bien en mi caso está bastante contrastada si no te recomiendo trabajar primero en los contrastes y después seleccionar eso te lo enseño en otros vídeos que trabajo con máscara rápida varita mágica de otras cosas más pero es aplicable esto totalmente bien con esto seleccionado lo que vamos a hacer tenemos varias alternativas distintas voy con la primera número uno y la selección ir a modificar ir a contraer lo voy a contraer en cinco píxeles o sea que la selección se achica cinco píxeles hacia adentro y simplemente borro y ahí ya tengo directamente la primera alternativa pero como a mí soy alguien que no me gusta perder las cosas originales lo que voy a hacer es esta con la selección original de vuelta hecha ir a selección ir a modificar ir a contraer había dicho si ahí hago la nueva selección y le hago una máscara entonces bueno lo más que para afuera control y ahí lo más que quedo para adentro ahí se invirtió y tengo exactamente el mismo resultado pero en realidad protegido como lo puedes ver ahí podría tener una alternativa más pero lo voy a dejar ahí no vamos a complicarnos más ahora volvemos a activar esta este de youtube volvemos a activar acá la varita mágica y vamos a seleccionar acá el botón rojo este y vamos a hacer exactamente lo mismo control j para duplicar la selección y ahora lo que vamos a hacer es exactamente el mismo proceso como seleccionamos acá y a otro distinto otro distinto digo vimos anteriormente con este youtube cómo hacerlo de dos formas borrando o creando máscara y con este otro de acá vamos a hacer un tercer método que sería así sacamos momentáneamente esto venimos acá a imagen venimos a perdón estaba pensando en otra cosa en edición contornear y listo vamos a decirle cuánto queremos contornear 10 píxeles qué pasa si le digo que me lo contorne en blanco wow no veo nada a menos que saque esta capita de acá y ahí se ve mira lo que voy a hacer ahora ya que estamos deseleccionó fíjate estoy en esta capita 4 que en realidad ahí donde yo copié ahí se puede ver mira te lo muestro se puede ver lo que hice que justo justo me quedó blanco sobre blanco no hay problema imagen ajustes esto te lo digo porque suma sí y es diferente a todo lo anterior tocó acá colorear bajo la luminosidad para despertar el color subo la saturación para que sea más puro el color y directamente acá puedo transformar y jugar con otros colores nuevos mientras más saturación y menos luminosidad más puro se vuelve el color en este caso ok y listo ahí tenemos una tercera forma así que acá me puedo llevar este me puedo dije me puedo llevar este a esta mujer este a creo que era acá no si digo bien no este ya estaba acá si este este es el que estamos haciendo ahí me quedó bien grandote el loguito de youtube control t para transformar vamos a chicarlo por ahí ahí está y nos queda acá mira rojo sobre negro si lo que me quedó acá con un poquito comido no sé por qué es eso creo que en la selección fue que se produjo no importa para el caso no está mal está bien y si no te recomiendo que vayas a ver este tutorial completo donde te enseño cómo crear formas personalizadas para que las uses constantemente mira te muestro un previo rápido acá tengo las formas personalizadas y te enseño en este vídeo tutorial cómo crear las tuyas propias también para el caso no está mal está bien y listo ya estamos todo listo para crear la fusión de cómo queremos que quede para que quede muy similar en este caso a esto que vemos acá en el fondo así que si está listo vamos con el retoque final y y y y y